Es la puerta que van abriendo a los demás. Y esa puerta hay que aprovecharla y hay que seguirla. En nuestras épocas nos tocó a nosotros ir a mundiales, ir a juegos grandes, para mostrar a los demás que sí se puede. Entonces es cuestión de prepararse, es cuestión de buscar ese objetivo y estoy seguro que cada uno lo va a ir logrando y no se va a repetir eso que sea del único. Espero que el próximo año sean más y cada vez más y van a ver las oportunidades que se les van a ir presentando. Felicitaciones nuevamente, sigamos adelante, estamos cerrando el año, pero los deportistas no paran nunca. Así que a volver a entrenar, a seguir la preparación para el próximo año. Felicidades.